El embarazo se habla mucho de que cada hijo te va quitando una cantidad importante de calcio y que pierdes dientes. Eso es un mito. En realidad, en el embarazo sí se agudizan los problemas que ya tienes. ¿Por qué? Por la cuestión hormonal. La cuestión hormonal hace que tengas inflamación de encías. Hay que tener un control muy estricto del cepillado para no tener problemas graves. Y con las náuseas, con esto, pues es muy difícil a veces cepillarse bien porque te da mucho asco en ciertas etapas del embarazo a las que les den náuseas. Ahora, lo de la descalcificación y caries, pues sí, a muchas mujeres les hacen crisis fuertes los dientes porque traen problemas anteriores. No porque en el embarazo les empezó la caries y les empezó a dar lata, sino porque son problemas que se han dejado o que ni se habían dado cuenta que tenían y que por la hipersensibilidad que tienen por la cuestión hormonal y por la inflamación de encías, porque a lo mejor coincidió que la caries llegó al punto donde ya empezaba a molestar en el embarazo, entonces sí les hacen crisis. La descalcificación es básicamente importante cuidar el calcio en el tercer trimestre del embarazo, que es cuando más crece el bebé, cuando le crecen más los huesos, que toma mucho más calcio, pero el bebé toma el calcio primero de los huesos de la madre. Si tú te vas a descalcificar vas a tener antes osteoporosis. Entonces es importante cuidar los niveles de calcio en el embarazo, la buena alimentación. A lo mejor tú te embarazaste y ya tenías osteoporosis. Entonces eso, bueno, hay que checarlo, ¿no?, médicamente. Los suplementos son buenos, no son necesarios siempre, porque, bueno, hay programas del control de calcio, por ejemplo, en el tercer trimestre del embarazo. Y hay mujeres que no necesitan tomar calcio, ¿eh? Que tienen el nivel de calcio adecuado y que lo mantienen durante el embarazo gracias a la buena alimentación, gracias a que son mujeres sanas, con buenos hábitos. Y no necesitan tomar calcio.